Pero a esta hora vamos a hacer un alto acá, en este repaso que estamos haciendo de la instalación en la Asamblea Nacional, porque hay información importante y tiene allí a nuestro amigo Ernesto Villegas Polhat. Hermanos, saludos, te saludo desde acá y te damos el pase. Adelante. Buenos días, feliz año, feliz Día de Reyes, Venezuela. Hoy, 6 de enero, estamos reunidos acá en la Casona Cultural, aquí en Lesnazoa, con los integrantes del jurado del primer Festival Nacional de Pesebres, organizado por el gobierno bolivariano que preside Nicolás Maduro Moros, con una convocatoria que se extendió entre el 14 y el 24 de diciembre del año pasado, y que movilizó a una cantidad muy importante de postulantes con sus distintas categorías de pesebres en esta tradición hermosa venezolana, que ha sido declarada además Patrimonio Cultural de la Nación Venezolana. Pero, sin más preámbulo, quiero darle la palabra al padre Numa Molina, quien, junto con Aracelis García y la periodista María Antonieta Peña, conformaron el jurado que va a hacer público en este instante su veredicto. Adelante, padre Numa. Gracias, Ernesto. Gracias, Aracelis y todo el jurado. Nuestra Antonieta, que no nos acompaña hoy, pero que está presente espiritualmente y lo ha estado todos estos días trabajando. Quiero dar lectura del acta, acta de veredicto del primer Festival Nacional de Pesebres 2022. El día de hoy, 6 de enero del año 2023, reunidos las y los miembros del jurado nacional evaluador del primer Festival Nacional de Pesebres 2022, realizado en Venezuela entre el 14 al 24 de diciembre de 2022, y con el lema de Nuestras Navidades, Renace la Esperanza, hacemos constar que después de evaluar las 429 postulaciones y siguiendo los criterios y bases del concurso, se preseleccionaron 47, para finalmente decidir y adjudicar como ganadores y ganadoras en las 10 categorías del concurso a los siguientes participantes. Querepa Cupay TV, Pesebre de Espacio Público, Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Pesebre de Espacio Público,astián, Ana María Campos, Pesebre de Espíritu norte, Pesebre desde Espíritu norte, Pesebre desde Espíritu norte, Pesebre desde Espíritu norte, Pesebre institucional, Costa Oriental del Lago, Estado Zulia. Pedro Araujo, Pesebre tradicional, Mérida, Estado Mérida. María Bonita, Pesebre hecho por niños y niñas, Base de Misiones Barquisimeto, Estado Lara. Alba Blanco, Pesebre Reciclaje, Trujillo, Estado Trujillo Eva Cristina Franco, Pesebre de Vanguardia, Tubores, Estado Nueva Esparta Ana Torres, Pesebre Viviente, Maracaibo, Estado Zulia Mari Figueroa, La Alquitrana, Pesebre Escolar Esto está en Costa Afuera, Cumaná, Estado Sucre Miriam Sosa, Pesebre Hecho por Adultos Mayores, Caracas, Distrito Capital Comunidad San Salvador, Pesebre Comunitario Tucupita, Estado Delta Amacuro El jurado en su facultad decide incorporar cinco menciones especiales por el trabajo colectivo arduo y novedoso que se presentaron en algunos de los pesebres enviados que muestran el fervor de nuestro pueblo que cultiva la tradición de las navidades con creatividad y alegría Los seleccionados para estas cinco menciones especiales fueron los siguientes Moraima Padrón, Ministerio de Obras Públicas, Pesebre Institucional, Puerto Ayacucho, Estado Amazonas Néstor Antonio Torrealba Rondón, Pesebre Hecho por Niños y Niñas, Minas de Baruta, Estado Miranda Belquis, Pesebre de Vanguardia, Estado Aragua Esta amiga Belquis todavía no tenemos el apellido de ella y si agradeceríamos que nos lo haga llegar Rosy Fuentes, Escuela Cruz Salmerón Acosta Este es el Pesebre Escolar Recibió una mención especial y está en la península de Araya, Estado Sucre Y Yossi Urdaneta, Pesebre Comunitario, Barquisimeto, Estado Lara Finalmente, recomendamos como jurado evaluador que esta experiencia del primer festival nacional de pesebres Que ha sido novedosa y que enriquece nuestra cultura Se mantenga en el tiempo, sistematizando la experiencia que hemos vivido en este tiempo Para realizarlo con una organización que permita la escogencia de los pesebres más destacados a nivel estatal, municipal, comunal, parroquial e incluso por calle A vida cuenta de la presencia de esta hermosa tradición en cada rincón de nuestra patria Es decir, que de acuerdo a este último párrafo, lo que buscamos es de algún modo municipalizar, parroquializar y llegar hasta las calles Para poder ir encontrando todo ese tesoro que nosotros hemos ido encontrando estos días Y que de verdad la participación, el cariño, el afecto Además yo diría, aquí ya hablo como religioso Que el pesebre aparece de la mano de Francisco de Asís, de San Francisco En una región italiana, cerca de la abadía de Greci Y allí aparece de la mano de Francisco porque Francisco quiere invitar a la iglesia Que estaba en una decadencia terrible en aquel momento Francisco aparece como una luz y él comienza a invitar a los que creían en Jesús de Nazaret A volver a los orígenes, a caer en la cuenta de donde venimos Venimos de Belén, venimos de la periferia, venimos de un establo, ahí nace el cristianismo Fue un grito de Francisco de Asís desde la humildad de un pesebre Que no es otra cosa que el comedero de unos animales Donde él escenifica el primer pesebre Que no fue precisamente, ahí en ese pesebre lo que había era un pesebre Es decir, un comedero Y Francisco explicando si estaba el buey y el burro Eso sí, porque ya se había hecho un poco tradición desde el Antiguo Testamento Tomaron esa referencia, ¿no? Esto es largo hablarlo, solamente quisiera decirles que vale la pena Seguir profundizando en esto Porque, ¿y quién quita si desde el pesebre Hoy Dios está invitando a Venezuela A profundizar en un cristianismo Que tiene que volver a los orígenes Que tiene que regresar a Belén Y que tenemos que caer en la cuenta Que muchas cosas le hemos puesto encima A una fe que es mucho más sencilla Y que nace en la humildad de un pesebre Esto sería mi aporte Y dejo a nuestra querida Aracelis Gracias Bueno, sí Creo que hemos tenido la oportunidad La maravillosa oportunidad de vivir durante unos días Junto al padre Numa Molina María Antonieta Peña El ministro Ernesto Villega Y las viceministras Que llevaron adelante todo lo que fue la jornada De esta maravillosa De este maravilloso llamado concurso de pesebres En lo nacional De vivir la creación y la recreación de nuestro pueblo Desde esa mirada íntima En la que el pueblo se permite nacer constantemente En eso que reúne a la familia Y a las comunidades durante el mes de diciembre La realización del pesebre Es una emoción realmente Haber observado, haber visto cada detalle Con un maravilloso proceso de creatividad Cada detalle de lo que significó levantar ese nacimiento Que en muchos casos fue viviente Nacimientos vivientes hechos por niños en el territorio Pero también fue hecho de madera Pero también fue hecho de jabón tallado Pero también fue hecho de papel Una maravilla de verdad de diversidad de materias primas Que fueron utilizadas para la realización de este pesebre Comenzando por la propia materia prima humana En el caso de los nacimientos de pesebre No nos queda sino saludar a ese maravilloso pueblo Que tuvo la oportunidad de participar Que se dio la oportunidad de participar En esta convocatoria Convocatoria que como nos ha informado el ministro Se declara de forma permanente De ahora en adelante Y en la que principalmente llamamos a ese pueblo artesano Que con sus manos maravillosas Es capaz de transformar una materia prima A que se involucre en este proceso creativo En las comunas, comunidades, instituciones Calles A elaborar junto a nuestro pueblo Que también hacen nacer el artesano y artesana Que hay en cada uno de ellos A elaborar este maravilloso pesebre En lo que va a ser la convocatoria De este año 2023 A todos ustedes y a todas ustedes En este maravilloso día de los Reyes Magos Felicitaciones a todos y todas los ganadores y ganadoras Muchas gracias Araceli La compañera María Antonieta Peña Periodista Está en Mérida Viendo esta transmisión No pudo acompañarnos en este momento Pero como dijo el padre Numa Ha estado participando de las deliberaciones del jurado Yo quisiera invitarlos Invitarlas ahora a ver el primer video De esta jornada Que corresponde a Que fue la ganadora Desde el estado de Bolívar De la categoría pesebre En espacio público Veamos En familia En paz En caridad Tamatica Jesú Ayajinoco San Salvador Arau Tuma Anona Tamaja Anococede Bajía Parroquia Maristal Antonio José de Sucre Municipio Tocupita Estado Delta Amacuro Ocononayacotay Arejamiaro Yosuauca Naka Agüerea Kazaba Yaqueraja Naumiaro Bueno Este es el pesebre de Tocupita La verdad Del estado del Tamacuro Vamos a pedirle a los compañeros Que coloquen el correspondiente A Quere A Cupay TV De el estado Bolívar Que ganó en la categoría Pesebre De espacio Público Veámoslo De inmediato La gerencia de suministro Unos Logística Comercial Y asuntos Legales Del complejo Petroquímico Ana María Campos Hemos recreado El logro De la reactivación De la cadena De producción De olefina Y plástico A través Del nacimiento Del niño Dios En la planta De olefina Es uno Resaltando Nuestro ingenio Talento Y creatividad De nuestra clase Trabajadora Hemos realizado Un trabajo En equipo Con esfuerzos Propios Y organizamos Tras el Consejo Productivo De Trabajadores Para lograr La meta Del renacer Petroquímico Gracias Presidente Nicolás Magro Moro Ministro Tarek La examen Presidente De la Junta Directiva De PQB Producir Es vencer Y en PQB Estamos venciendo Pedro Araujo Buenos días Un saludo Desde el Estado Mérida Desde nuestra Humilde familia Renace la esperanza Una tradición Familiar Lo que es El acostumbrado Nacimiento O pesebre Todos los años Lo hacemos Para compartir En familia Y junto a nuestros vecinos Acá Desde el Estado Mérida Queremos Compartir con ustedes Este nuevo Nacimiento Del año 2022 Para que el niño Jesús Traiga amor Paz Prosperidad Y continúe dándonos Esperanza En este nuevo año Feliz Navidad Para todos Los que nos ven Creo que nos comparten Feliz día María Bonita Ganadora De la categoría Pesebre Hecho por niños Y niñas En el semiárido Olarense Renace La esperanza Desde acá De la base de misión Y de sobrecaronista Queremos darle inicio A la Navidad Junto a todos Nuestros niños Que hoy De manera Muy alegre Realizaron Este pesebre Que va a ser Nuestro pesebre De acá De la base de misión Con esto Queremos desearle A todos Feliz Navidad Alba Blanco Ganadora de la categoría Pesebre Reciclaje Del primer festival Nacional De pesebres De Venezuela Feliz Navidad Soy la cultura Trujillana Alba Blanco Del municipio Valera Comuna Antonio Nicolás Griseño Mi nacimiento Está realizado Con retazos De jabón Reciclado Del tipo Panela Y tocador Los cuales Fueron Previamente Desinfectados Con alcohol Y pasados Por agua hirviendo Para posteriormente Pulverizar Y realizar Una masa Que mezclada Con goma Escolar Nos permite Moldear Las figuras También Utilice Una rama Sobrante De la poda De las áreas Verdes En mi urbanismo Y retazos Decidí Dañados Colocados Estratégicamente Para potenciar La iluminación Del nacimiento El cual Fue moldeado A mano En su totalidad Me despido Desde las montañas Trujillanas Donde con el nacimiento Del niño Dios Renace La esperanza En esta patria Buena Que se llama Venezuela Eva Cristina Franco Del estado Nueva Esparta Fue la ganadora De la categoría Pesebre De vanguardia En el festival Nacional De pesebres Consistente En un libro De cuentos Sobre el pesebre Y es ganadora De la publicación Por parte del ministerio Del poder popular Para la cultura De este aporte A esta tradición Hermosa Venezolana De la navidad Ana Torres Ganadora De la categoría Pesebre Viviente Del primer festival Nacional De pesebres De Venezuela ¡Buenos días! 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 La categoría Pesebre Escolar Del primer festival Nacional De pesebres Fue Ganada Por la propuesta De la alquitrana ¡Buenos días! ¡Buenos días! ...de Caracas, Venezuela, fue la ganadora de la categoría Pesebre, hecho por adultos y adultas mayores del primer Festival Nacional de Pesebres. Vaya este trabajo de hoy, en diciembre del 22, con un tributo a las miniqueras y maestras, concia a mi madre, que esprima mi abuela, y su bella, para las miniqueras. Dedicada especialmente a las mujeres, como yo hoy ofrezco mi cáncer, y confiadas y seguras de que la esperanza le nace. El renacer con la esperanza está presente en cada uno de los dos. La comunidad San Salvador del estado del Tamacuro, en Tucupita, específicamente envió su propuesta y ganó el Festival Nacional de Pesebres en la categoría Pesebre Comunitario. Mujeres de los Guarao y Botarao, hoy le deseamos a Venezuela, América Latina y al mundo, un renacer de amor, en familia, en paz, en solidaridad. Mujeres de los Guarao y Botarao y Botarao y Botarao y Botarao. Este que acabamos de ver fue la propuesta del Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas desde el Estado Amazonas, desde Puerto Ayacucho, que obtuvo un premio en la categoría Pesebre Institucional. Una mención especial, ¿cierto? Gracias. El Festival de Pesebres es en la categoría Pesebre, hecho por niñas y niños, desde las minas de Baruta, Estado Miranda. Desde el Estado de Aragua, una compatriota venezolana de nombre Belquis, no nos envió su apellido, te pedimos Belquis que nos envíes el apellido para poder completar tu identidad, pues obtuvo una mención especial en la categoría Pesebre de Vanguardia. La Escuela Cruz Salmerón Acosta, del Estado Sucre, en Araya, envió su propuesta de Pesebre Escolar y recibió mención especial en el primer festival nacional de Pesebre. Esta es la información que nos entrega el jurado calificador de este primer festival de Pesebre, integrado por el padre Numa Molina, Aracelis García, presidenta de la Red de Arte, y la periodista María Antonieta Peña. Felicitaciones a todos los participantes, 429 postulantes, 47 preseleccionados, 10 ganadores, 5 menciones especiales, y sobre todo felicitaciones a todos los venezolanos y venezolanas, a las familias, a las comunas, a los consejos comunales, a las instituciones, escuelas, grupos, colectivos, que durante el mes de diciembre se dedican a preservar esta hermosa tradición venezolana. Y la invitación es para este diciembre del año 2023, cuando llevaremos adelante, en forma mucho más extensiva, el segundo festival nacional de Pesebre. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, ahí está. Palabras del ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, en este acto tan bonito que tiene que ver con la Navidad, y reconocimiento que se dan al esfuerzo y al trabajo de estos venezolanos y venezolanas. Qué bonito, sobre todo este cierre del año 2022.